Segunda semana Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran Y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les contestó ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lo lleven y entonces ayunarán Y añadió esta comparación Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérselo a un manto viejo Porque se estropea el manto y la pieza no le pega al viejo Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres Se derrama y los odres se estropean A vino nuevo, odres nuevos Nadie que cate vino añejo quiere el del nuevo Pues dirá, está bueno el añejo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bienvenido a este encuentro con la palabra Hoy de manera muy especial El Señor nos coloca en este relato del Evangelio de Lucas Hermoso Realmente estos días han sido bellísimos con este relato del Evangelio de San Lucas Comprender el servicio a la palabra El poder de la palabra La autoridad de la palabra La acción curativa de la palabra La palabra que suscita la actitud de seguimiento de los discípulos para ser los pescadores de hombres Y la palabra que es capaz de renovar todas las cosas Comenzando por la alianza Pasando por la comprensión de la ley de la Torá Y es capaz de renovar la vida misma Las acciones religiosas Las acciones religiosas No solamente del pueblo israel sino del mundo entero Y es lo que hoy nos va a colocar el relato bíblico del Evangelio de San Lucas Precisamente el relato parte de las acciones religiosas Las prácticas religiosas El ayuno, la oración y la limosna Prácticas religiosas del pueblo judío Que también se convierten en prácticas religiosas del pueblo cristiano La pregunta es ¿Cuál es el sentido de estas prácticas Si no es estar siempre con Dios? Esa es la razón fundamental Las prácticas religiosas buscan acercarnos a Dios Y la palabra nos va a enseñar el uso de las prácticas religiosas La finalidad es acercarnos a Dios Y acercarnos a los demás Con un corazón humilde y sencillo Primera regla Segunda regla ¿Qué es lo que hace Jesús hoy? Purifica el lenguaje de aquellos que hacen ayuno, oración y limosna Pero lo hacen de una forma Podríamos decir superficial Que no va a lo elemental Que es al encuentro con Dios Que no fortalece el encuentro con Dios Por eso es lo que hace decirles ¿Cómo van a ayunar? Si están con el novio Si están con el mismo Dios Llegará el momento en que se lleven al novio Y entonces tendrán que ayunar Es decir Pero mientras gocen de la presencia de Dios Disfrútenla Gocesen al máximo Ese momento Ese privilegio Esa cercanía Esa proximidad Pero cuando no estemos cerca de la presencia de Dios Recuperemos la práctica del ayuno De la oración y la limosna Porque va a necesitarse en el corazón En el deseo En la conciencia En la voluntad En la libertad La gana De volver a estar con Él Y por eso nos remite A la antigua alianza Por eso utiliza las expresiones Del vino viejo Y el vino nuevo De los odres nuevos Y los odres viejos Para decir En la medida en que nosotros comprendemos El sentido de la alianza De formar una familia Un pueblo Una nación consagrada Entendemos por qué el ayuno Y la oración son tan importantes En esa búsqueda De encuentro con Dios Pero cuando esto no es lo importante Pierde su sentido Pierde su razón de ser Pierde su lógica Y entonces ¿De qué sirve? De nada Se convierte en una práctica Infructífera Y por eso lo que va a buscar Jesús Es la fecundidad En las acciones religiosas También de sus discípulos Y de aquellos que hoy le exigen Por eso Quien comprende el sentido de la alianza Quien comprende el sentido de la ley Aprende a disfrutar El vino añejo Y el vino nuevo Y sabe darle el lugar Que le corresponde A cada uno Y por eso En la medida en que nosotros Comprendamos la alianza Comprenderemos la práctica De las acciones religiosas Y en ese orden de endejas Buscaremos un encuentro permanente Con Dios Que bonito que hoy el Señor Nos instruya Porque también La palabra es formativa En las prácticas religiosas Para que ustedes y yo Busquemos el encuentro con Dios Y buscamos fortalecer Nuestra alianza con Dios Siendo familia Pueblo Y nación consagrada A vino nuevo Odres nuevos A vino añejo Odres viejos Para que ninguna de las cosas Se estropee Y todas las cosas Se conserven Y encuentren su lugar Su porqué Y su paraqué Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén